Él es el pequeño Rafael, aunque no parezca, tiene cuatro años de edad. Debido a las complicaciones que le dio al nacer, hoy padece parálisis cerebral, que le ha afectado su desarrollo normal. Hasta las instalaciones de Enlace Noticias llegó desesperadamente su mamá, quien asegura que desde noviembre con Meva no le autoriza las citas con especialistas que podrían mejorar la calidad de vida del pequeño. Desde noviembre estoy sacándole cita de control para el niño. Desde esa fecha no me han dado cita, estoy llame y llame, ha ido la personería, estoy en Comeva cada rato yendo, ¿qué pasa? Me dicen que no, que los doctores si no les pagan ellos no habilitan la agenda, entonces pues estoy haciendo todas esas gestiones, pero nada, no me dan respuesta de nada. Pese a que ha tocado todas las puertas de las diferentes entidades para que esta cita especializada se le dé lo más pronto posible, no ha tenido una respuesta positiva. Su hijo por el momento se alimenta por medio de unas ondas, las cuales para el pequeño son incómodas y los dolores asegura su mamá son insoportables. Pues este, mi hijo nació, o sea, nació bien, sino que al nacer se le subieron las bilirubinas, se le alcanzó a subir, o sea, se le subieron muy altas, le afectó la parte del desarrollo. Desde los seis meses le hicieron una gastro para alimentarse por esa, por ahí, por lo que él, este, todo lo que él las alimentaba se le iba a los pulmones, entonces, o sea, debido a eso le hicieron esa operación ahí. Las citas que él, este, tiene es de otorrinolaringología, gastro, neurología, genética, genética, este, gastroenterólogo y esto, ¿qué más? Y este, es cirugía pediátrica también. ¿Para qué se le hace? Esas citas son para el control de él, para ver cómo va el niño, para ver cómo evoluciona mi hijo. Ella es una madre cabeza de hogar y de bajos recursos, por lo que pide la ayuda a los buenos corazones de la comunidad barranqueña y tener recursos y poder conseguir estas citas especializadas para su bebé. Cada mes tengo que llevar a mi hijo a controles para Ucaramanga, y esto, entonces, yo les pido a todos, a todos, a todos los, a todos los de la comunidad que nos, que me pueden colaborar en, en algo, no sé, en ayuda, en esto, en lo, por lo que yo viajo cada mes a Ucaramanga y no tengo esa, esa, esos recursos económicos para él, entonces, él necesita esos controles. Los que quieran ayudar a Rafael pueden comunicarse con Rubiela Martínez al 314-421-1062.